Tram 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 Tr Ya que yo tengo, ahí solo le falta la cola, pa' aparecer una sirenita, ahí roneando entre las olas, pa' aparecer una sirenita, ahí roneando entre las olas. Y cuando salgo de caí, pa' San Fenaco, la saque tiene mi tierra, la voy pichando. Ay, la barquita de mi amor, ay, viajándole de menos temporales. Ay, la barquita de mi amor, ay, porque llevaba de marinero a los ojitos de mis pajares. Que ya los titiribundí, que yo te pago el antra. Que si tu madre no quiere, que qué dirá, que qué dirá, que qué dirá, que qué tendrá que decir. Que si, que yo te quiero y te adoro, que yo me muero por ti. Que si, 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 que